La calle En suena que gasté en tanto andar detrás La que se encontré fiel Y con la piel de usted Se puso la llovizna Y me enseñó a morder Un lobo más que tuvo que vivir Tiviesa y paz me puse a perseguir Por pisar mal a veces me caí Por no pegar me la dio en a mí Un lobo más que tuvo que aprender A no llorar y a saberse vendir Por no aflojar de adentro me arrugué Por no entregar lo poco que salvé La calle me clavó la punta de su cruz La calle me apretó el hueco de la luz En suena que gasté en tanto andar detrás La calle con mi piel y con la piel De usted se puso la llovizna Y me enseñó a morder Un lobo más que tuvo que aprender A no llorar y a saberse vender Por no aflojar de adentro me arrugué Por no entregar lo poco que salvé La calle me enseñó La calle me enseñó Sus dientes y su ley Y lo que quise yo Qué caro lo pagué Y lo que quise yo Gracias por ver el video